¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die. Y sí, nos hemos quitado de en medio un poco. ¿Vale? Abandonamos, abandonamos la serie Extreme. Me habéis dejado un montón de comentarios, que no queréis ver lo mismo otra vez, que no sé qué. Así que hemos instalado este mod, que alguien me desafió, alguien me dijo que aquí no aguanto vivo, que no sé qué. Bueno, ya veremos. No lo sé, igual, es verdad. Borderlands, bueno, sería entonces 7 Days to Die, Borderlands, no Borderlands. Border, hay que decirlo así, Borderlands. Impresionante. Bueno, no sé esto cómo va, pero en nueva partida no tengo ni perfil hecho. O sea, me tengo que hacer un pancarcho, un nuevo pancarcho. Pan-carcho. ¿Pancarcho? No, pancarcho. No, hombre, no. Ahí está. Un pelazo. Barbaca. El color de piel así. Y el color del pelo así. Ya está. No voy a personalizar el personaje porque es un poco paná, ¿no? Esto es paná. Bueno, pues pancarcho. Ese es el elegido, como siempre. Esto se va a llamar Borderlands. Espero que con este no se queje tanta gente, ¿eh? Borderlands. Y aquí creo que hay que jugar en una vez gane, ¿eh? Tengo entendido. Tengo entendido que la cosa va así. Así que, nada. Lo dejamos todo como siempre, ¿no? Demente, bla, bla, bla. ¿Cómo? ¿Que los zombies caminan todo el día? Esto es así por defecto, ¿eh? No sé si esto es normal. ¿Qué hago? Es que igual es así. Ah, no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Solo puedo poner esto. Yo. Yo qué sé. Bueno, sí. Obviamente el mapa es diferente. ¿Vale? Me meten un chorizo aquí. Eh... Que... Pa' flipar. Ajá. Bueno, tenemos una... Un FPS. En plan roll. Hay de matar zombies, pero... Un poco basado, obviamente, en Borderlands. Eso dicen. Vamos a ver cómo va el tema de las habilidades y todo. Porque ahora mismo no tengo ni idea. No tengo ni idea de nada. Pero sí. Ha habido un apocalipsis zombie terrible. Y nosotros somos un agente especial y tenemos que luchar contra la plaga. Tenemos que encontrar, supuestamente, unos científicos. Porque el mundo depende de ellos. Claro. De esos científicos. Así que nada. Tengo que equiparme y... Y comenzar. ¿Y cómo empezamos? Fabricando un hacha de piedra. Bueno, espérate. Estas son las misiones normales. Pero aquí... Tenemos unas cuantas cosas. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Ah. Impresionante. ¿Esto qué es? ¿Por qué pongo esto y no lo puedo coger ni nada? No lo sé. Me voy a hacer el hacha. A ver si yo qué sé. Vamos a seguir el tutorial. A ver si lo han modificado todo. O si esto es solo... Hombre, yo prefiero... Hay un montón de vegetación. Ya estoy escuchando zombies por ahí. Y macho, déjame. Déjame que acabo de empezar. Y me tengo que enterar de muchas cosas. No tenemos nada de madera facilita aquí para pillar. No sé cómo será de difícil esto. Si los zombies no corren. Y dicen que es un juego muy basado en las armas de fuego. Este mod. No sé yo. Si va a ser esto muy complicado. Igual me equivoco. ¿No? Vamos a verlo. A ver. Ya tenemos los dos de... Madera. Y nos faltaría solamente tres piedras pequeñas. Que de momento a la vista no tenemos... Bueno, igual hay por aquí, ya sabéis, ¿no? Un montón. Pero que están ahí entre la hierba. Y a ver si la vemos. Dos. Animales por todos lados, gallinas y conejos y de todo. Tres. Cuatro. Gracias. H de piedra. Tenemos un pedazo de inventario que es el sueño de Pancarcho, ¿eh? Impresionante el pedazo de inventario que tenemos. Poder. Vale. Ok, agente. Ahora abre esas cajas con tu hacha de piedra. Menos mal. O sea, aquí ya nos van a dar equipo. Vamos a ello. Está guay porque nos quita las misiones pochas estas de siempre. A ver. ¿Esto es en serio? Bueno, vamos a ver. No sé, no sé. Vamos a ver. Bueno, esto es ropa normal, pero también tenemos... Es que tenemos de todo. O sea, es que nos han dado de todo. A ver. Chaleco militar. Modificar. Podemos poner un par de mods. Greva militar. Vamos poniendo cositas aquí. Botas. Tengo hasta un puro. Muy bien. Modificar. Pero además, macho... O sea, ojo, ¿eh? Bueno. Ahora vemos. Ahora vemos el plan. Pero me parece esto muy raro. Hyperion. Que nos da incluso más huecos de inventario. Unas gafas que nos dan más huecos de inventario. Esto es maravilloso. Yo prefiero el puro a la bandana, ¿eh? Con todo... Con todo respeto y con vuestro permiso. Bueno, vamos a ver que todavía hay más cajas, ¿eh? Que esto solo ha sido el principio. Vamos a ver que igual esto no hacemos ni serie, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, a ver. Ahora mismo estoy alucinando un poco. Empezamos con la pistola de Jacob. Que casi se cuelga el juego. Una SMG. Un machete. Montonazo de mods. Esto así de inicio, ¿eh? De entrada. Vale. Además, todo guapa el arma. No, la pistola todo guapa. Vienen ya con mods y todo. Y un puto escopetón que te cagas. O sea, yo no sé entonces ahora todos estos mods cómo los voy a usar. Pero espérate, espérate que nos quedan todavía dos cajas más. No sé ya lo que se van a inventar. A ver. Medicamentos para 30 vidas. ¿Y qué más? Y comida. Y de todo. Bueno, ubicar comerciante. Vamos a ubicar el comerciante. Bueno, desde luego esto no tiene nada que ver con lo que llevamos jugando 200 años. Ah, mira. Han cambiado el icono del... O sea, el icono. La skin del algodón. Lo que decía. Esto no tiene nada que ver con lo que llevamos jugando toda la vida. Es otra cosa. No sé cómo tomármelo. Pero según me han dicho. A ver si sobrevivo. A ver si eres tan... Estamos ya... Estamos cansados de tanto juego tan fácil. No sé qué. A ver si sobrevives en un mod. Como Borderlands. Hombre, pues macho. Si empezamos con machetes, escopetas, pistolas, SMGs y de todo. Hombre, igual difícil, difícil. Hombre. A lo mejor me equivoco. Y aparecen ahora unas criaturas horribles. Durillos son. Mira. Corren. Corren y son duros, eh. Es duro el cabrón. Pero duro, eh. Vale. He empezado a hablar muy pronto, creo. Uno menos. Uno menos. Pero ya el primero le he tenido que pegar como 30 tiros. O sea, ojo con eso, eh. Pues macho, como sigamos así, me voy a quedar sin balas en un segundo, eh. Anda. Machetazo que te... Hostia, hijo. Yo, 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 yo. Esto se va de las manos, eh. Espérate. Lobos también. Vale, vale. Igual he hablado muy pronto. Ya me han pegado. Hostia, eh. Quillo, quillo, quillo. Espera. Espérate, espérate. Que esto no... Espérate. Vale, vale, vale. Esto que ya, ya veo yo el plan. Vale, vale. Sí, 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 sí. Ya empiezo a entenderlo. Madre mía. ¿Qué cojones me estáis contando? Claro, lo peor es que... Van viniendo más y más. Vale, yo voy pegando tiros y van viniendo, se van agregando. ¡Cabrona! Eh, lobos. Zombies de todos los colores. Y espérate a que no empiecen a salir zombies modificados raros. Que ya es lo que me faltaba. Venga, vamos a ponernos aquí en la carretera, que digo yo que podremos disparar mejor. Hostias, ¿qué cojones es esto? Mira, ya también tenemos buitres, por supuesto. No me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, ya tenemos aquí un puto leñador, a ver. Esperales, eh, nada más empezar. Y ya soy nivel 36 y tengo, espérate, 51 puntos para gastar. Quiero llegar al vendedor ya. O sea, ya te lo digo. Me estoy agobiando y todo. 500 metros. Me encanta, me encanta cuando le vas pegando tiros y no se inmuta al cabrón. Bueno, vamos a ver, espérate, que ya estoy con la chamina, además, muy, muy jodida. Coño, coño, estos que movimientos son. Hay 100 millones de buitres sobrevolándome también, ¿eh? Allá al fondo un lobo. La madre que te parió. Bueno, quería ir por la carretera porque pensaba que sería más seguro, pero ya veo que no. A ver si sí me lo he ventilado. Este de mi cara, coño. The fuck out of my face. Bueno, ¿cuándo habéis visto un primer episodio de 7 days to die así? Esto desde luego es otro enfoque. Esto no tiene nada que ver con lo que llevamos meses jugando. ¿No queríais algo diferente? Pues sí, sí, diferente es. Diferente desde luego es. Bueno, a ver si conseguimos llegar vivos al vendedor. Y gastamos puntos en skills y eso, porque... Qué cabronazo. Madre mía, pero es que vienen 30.000. Uh, me ha dado. Bueno, se supone. Ha sonado como golpe en armadura de metal. Recarga esto, anda, que es el único arma en el que confío ahora mismo. Y tampoco mucho. 185 metros. Mogollón de zombies, ¿eh? O sea, una densidad de zombies brutal. Habrá que ver cómo funciona el tema del loot. Que es lo que me pone un poquito más... Más nervioso. Venga, que estamos a 100 metros. Estamos al lado ya. Venga, un poquito de paciencia. Aprovechamos cuando tenemos un hueco así para recargar el arma. Claro. Y yo pensando, bueno, si me han regalado de todo esto que es. Y ahora, claro, que no te hubieran dado armas. A ver lo que duras. A ver lo que duras. Madre mía. Bueno, ya estoy en el vendedor. A ver si consigo entrar. Esto no es como el vendedor de... Del Darkness Falls. Esto es otra cosa. Así que es posible que se nos pete la puerta de zombies ahora. Y cuando queramos salir nos caguemos vivos. La base es irrompible. Por tanto, tenemos un respiro aquí. Bueno, tengo dinero y todo. Pero ahora mismo yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar las habilidades. O yo que sé. Hostia, esto que es. Que tengo otro más. Aquí no puedo yo poner nada, ¿no? No. Bueno. Hemos subido otro nivel. Vale. 73 puntos de habilidad. Bueno, vamos a tener que gastar puntitos. En percepción. Todos los puntos de percepción me acabo de poner. Vale. Armas automáticas. Al máximo. Y boom, headshot. Al máximo. Y luego tenemos esto de run and gun. Al máximo también. Y así podemos recargar el arma mientras corremos. Me resulta interesante. Bueno, a ver si tiene este señor balas para comprar. Madre mía. Sí, tiene algunas balas. Mil y pico. Me lo gasto, pero es que vamos a necesitar, por lo que estoy viendo ahí, muchas balas. Hemos subido, eso sí, la habilidad un montón. El primer día. Bajo. Está de puta madre porque podemos disparar desde la cadera. Muy bien. Me veo como van reventando cabezas ahora, ¿eh? Yo qué sé. El machete me parece que no es lo que hay que usar contra estos señores, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa? Que soy inmune. Me acabo de dar cuenta. Soy inmune. Dentro de cuatro minutos dejo de serlo, pero nos dan como una protección. Una protección por acabar de empezar. Así que ahora mismo, por eso me he llevado ya varias hostias. Y no me ha bajado la vida nada. Y esto es el principio, ¿no? Bien. Coño, madre mía. Hostia. No sé ni por qué corro. Yo creo que voy a cargar el... Y yo, pero es que hay 100.000. Espérate a ver cómo coño arreglamos esto. Me ha bajado la vida. Cinco puntos. Sí. Ahora parece que me está... Que sí, que estoy pillando. Uy, cómo revienta las cabezas. Madre mía, pero qué cojones. Bueno, y habrá que ver el loot que hay aquí. Esa es otra. No me ha dado tiempo a verlo. Mira, acero, analgésicos y repair kits. ¿Has visto cómo caen hasta los del fondo? Madre mía de mi vida. Vale. Muy bien. Bueno, ya que tenemos esto más o menos despejado, vamos a abrir esta caja de tecnología. A ver qué coño trae. Hostia, es la virgen. Una torreta, un portátil, un warbench, un palé de cosas... ¿Pero esto qué es? Y un AK-47. Que digo yo que traerá sus mods ya y todo, ¿no? Sí. Perfectamente cargada. Vamos a probarla. Hombre, no. Toma. ¡Uuuhu! Bueno. Vamos a ver. El problema es que a este paso nos quedamos sin munición en... En 10 minutos. Bueno, vamos a hablar con el tipo este a ver qué misiones tiene. A ver si son misiones normales de Vanilla o tiene misiones diferentes. Hombre, que sería lo suyo, por cierto. Espérate. Munición a cascoporro. O sea, el loot es bueno. Cuando un zombie te suelta loot, te suelta loot. Eh, nada de tontería. A ver. Trabajos. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. O sea que no. Vale, no hay más misiones. No sé qué tengo que hacer. Entonces, esto que es como siempre. Andar para adelante y matar y ya está. Estaban hablando de tienes que salvar a unos no sé cuántos. No sé yo. Ah, vale. Que el Hyperion Tech Package este me lo ha dado el pavo este. Vale, me lo ha dado el tío este cuando hemos llegado a la misión. Vale, no es cadena de misiones ni nada. Bueno, vamos a limpiar los alrededores. La protección de nuevo jugador va a desaparecer ya. Pero tengo un puto AK. Sí, tengo un AK. Y no para de salir aquí armas que flipas y munición y cosas guays. O sea, imagínate qué armas van a salir después y ya de entrada nos están dando esto. No, muere, muere. Muere, coño. Bueno. Supongo que tendremos que ir haciéndonos una base. O esto es en plan para ir de nómada, ¿no? Paseando por el mapa no tengo ni idea de qué cojones estoy jugando, ¿eh? O sea, de verdad... Te lo digo en serio. Las serpientes parece que ni siquiera se dignan en atacarme. Muy, muy acojonante, ¿eh? A ver. Epic Fun Pim's Hunting Rifle. Ah, claro. Es que esto no es un rifle del Vanilla. Aquí habrá que probar todo. Parte superior del uniforme de combate. Son iguales, ¿no? Sí, exactamente iguales. ¿Cómo que vehicle box? Espérate, 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 espérate. Espérate que creo que nos dan un vehículo ya del principio. Un puto vehículo el día uno. ¿Y por qué me dan otra vez la protección hecha del nuevo jugador? ¿Qué coño es esto? A ver. Bueno. Guay, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una puta moto de las que cuesta la vida hacer. Pues aquí la tenemos ya. Y creo que corre encima más. Anda. Sí, sí. Corre Mark, pero que flipa, ¿eh? Corre que esto no hay... Que no lo controlo. Tú. ¿Qué haces? ¿Eh? Eso mismo. Pensaba yo. Bueno, tendremos que gastar algunos puntos de habilidad en otras cositas. Lo que pasa es que, claro. Yo creo que voy a pillar una misión. Por pillarla. Vale, para tenerla ahí ya. Y lo importante va a ser ahora buscar un lugar donde hacer una base. Y ahora mola un montón porque podemos ir en nuestra moto tranquilamente, limpiar y pa'lante. ¿Dónde vamos a ir? Pues supongo que donde estábamos antes, donde hemos empezado, estábamos en un bioma adecuado. Y encima con la moto vamos a llegar en un momento. Pero en un momento porque esto corre demasiado, diría yo. Esto va todo follado. Madre mía. Vale. Borderlands. Un juego que no tiene nada que ver con el... Oye, oye, esto va a toda hostia. Por cierto, hay vehículos también, he leído voladores y todo. O sea que... Igual los hay que vuelan rápido en condiciones. Igual tenemos skins nuevas con vehículos y de todo. No tengo ni idea. Pero sí, parece que esto es un shooter intenso. Un juego de acción. Más survival que acción. O sea, más acción que survival, perdón. Al revés. Hostia, ¿cómo va la moto tú? Bueno, y no he mirado el almacenamiento ni nada, que habrá que ver. Bueno, espérate que me he quedado por aquí. Vale, yo lo que estoy buscando es la carretera principal. Esta no es la carretera principal en absoluto. Pero voy a seguir este camino hasta que demos con la puta carretera. Esto yo creo que es lo suyo. Venga, tira para adelante. Bueno, señores. Vaya tela, desde luego es algo diferente. Un lobo. Aquí ya cambiamos de bioma, parece. Nos vamos ahí al bioma hecho polvo. El bioma ha quemado. Yo creo que me voy a quedar por aquí. De hecho, aquí hemos vivido. En la primera serie que hicimos del Alfa 17, nos hicimos una casa en esta zona. Que jugamos en nave de gane. Neighbors game. Neighbors game. No me acuerdo dónde fue exactamente, pero... Por aquí. En algún lado. Sí, estábamos cerca de la nieve y tal. Me acuerdo. Toma. Mochón. Pasa. Déjame que coja esto. Anda. Cabrón. Buen piñazo que me ha dado. Lleva una puta camiseta de Batman ese señor. Sí, señores. Toma. Bueno, estoy mirando. Aquí tampoco es que sea el mejor sitio para vivir. Pero aquí igual sí. Ahí tenemos un llano interesante. A ver. Hola. Bye, bye. No ve qué puntería tengo, macho. ¿Eh? Soy como mi primo. ¿Eh? Buquito Fernández. Madre mía. No, no me gusta. O sea, está guay el vivir aquí abajo, pero también tiene su aquel que no me hace mucha gracia. Hay que estar pendiente de las cajas de luz que salen todo el rato. Hola, cateto. No ve. Cabrón. ¿Y esa camiseta? Otra hostia que me he llevado. Me están dando de hostias, eh. Con la tontería. No voy a ver cómo va ese de loco. Y yo, que yo, que yo. ¿Dónde vas? Bueno. Creo que esto va a ser, como mínimo, intenso. Como mínimo. Madre mía. Espérate, porque supongo que nos podremos incluso hacer ya... ¿Qué cojones? Acción. Hostia, esto... Estos son cosas diferentes. Las habilidades son diferentes también. Al menos algunas de ellas. A ver, intelecto. Nos vamos directamente a nivel 5. Podemos hacer forja y herramientas. Hay muchos más zombies, eh. Creo que nos han dado... Sí. Podemos hacernos un hacha incluso. Uh, necesitamos workbench. Vale, pues... Tendremos que usar el que nos han dado. Supongo que funcionará. Bloque de reclamar terreno creo que no tenemos. Lo digo porque va a ser mejor que hagamos ya directamente un suelo. Bueno, espérate que igual no lo sabemos hacer. No, necesitamos el workbench para todo. Bueno, y aquí tenemos recursos también para construir. ¡Ey! Esto es como si te metes en un servidor modificado del RUSS. De estos que te pides un kit que te dan de todo. Pues sí, eso parece que es. Tengo que estar con el oído puesto porque aparecen por la espalda continuamente. No, pero desde luego aquí la puntería la voy a practicar. Coño, me he cagado. ¿Estás muerta? Eso espero. Bueno, esto va a ser una puta locura. Me voy a poner algunas skills también creo de escopeta, eh. ¡Eh, eh! ¡Sí, cabrón! ¡Venga! Hay algunos zombies que por lo menos tienen la educación de ir andando. Pero pocos, eh. A ver. ¡Otra! ¡Piesa! Madre mía, ¿qué cojones es esto? ¿En qué coño me he metido? Bueno, un montón de material. O sea, no sé qué coño es esto. Estoy flipando un poquito ahora mismo, la verdad. Amozón laptop. Bueno, vamos a poner cosas a ver si nos encontramos con algo interesante. Lo primero sería un hacha y frames también volaría. Hacemos unos cuantos frames, no sé. 24. Por hacer algo, para empezar. Para colocar ya cositas encima y guardar cosas y tal. Porque tenemos un montón de mierda que es para flipar. La forja también la podemos hacer. Lo que pasa es que no me he dignado a pillar nada. O sea, es que no he saqueado. Esto es tiroteo tras tiroteo. Y es agotador. Y lo peor no es que sea agotador. Lo peor es que nos vamos a quedar sin munición en cuestión de un rato. Esto es lo que nos espera, ¿eh? Que danos sin munición, pero en... En un momentillo. Self-powered. Ojo. Ojo que tenemos torretas que... Funcionan solas. Sí, sí. Funcionan ellas solitas. Sin generador y sin nada. Claro, hay que meterle en munición. Que a ver de dónde la saco. ¿A quién está viendo para pitar? Ah, mira. Un lobete. ¡No! Lo he desintegrado, tío. Madre mía. Bueno. A ver. Combinar. También podemos combinar objetos. Eso me mola. 24 segundos. ¿A qué coño he detectado ahora? Ah, el ciervo ese. A ver si lo mato sin desintegrarlo. Machete, por favor. Me cago en tu puta nación, tío. Esto apareció de la nada y casi me matan. Hostias. Hostias. Los lobos siguen pegando bien, ¿eh? Según veo. Hostias. La virgen. ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Bueno, me han felicitado, ¿eh? Por haber superado una experiencia cercana a la muerte. Eso decía. Suena por aquí. No sé si es una serpiente o... No sé. Esto me lo voy a cargar. Y los árboles que tenemos por aquí cerca también. Mira, un cerdo también. Espérate. Vamos a darle de hostias. Bueno, menos mal que teníamos el botiquín. Vale. Vamos a pillar todo. Lo único que nos van a faltar son las tuberías para la forja. Y me sorprende que no me regalen una, ¿eh? También te lo digo viendo la mecánica, cómo va esto. Me sorprende bastante. A ver. Tres, cuatro, cinco. Un, dos. Y yo, ¿qué cojones? Hay una serpiente por ahí, tío. Sí, mírala. Bueno, la escopeta tiene bastante alcance. Mira, aquí viene un papanata. Y por lo que oigo no es el único. Bueno, no tengo ni puta idea de cómo vamos a soportar este ritmo. Porque en cuanto nos quedemos sin munición... No sé qué va a pasar. Pero desde luego no pinta bien. Vaya. ¿Qué? El ninjitsu bien, ¿no? Te veo que lo llevas bien. El puto ninjitsu. Cabrón. Joder. Bueno, hemos calculado mal por uno. Pero bueno, también habrá que hacer paredes y eso, pero... Para empezar, supongo que iremos tirando. A ver, tenemos la llave inglesa. Martillo y cosas de esas. Eso ya es mucho pedir para empezar. Vamos a empezar. Un tonto del culo de un crawler. Y a ver si me puedo hacer un... saco de dormir. Sí, señor. Venga, vamos a aprovechar para mejorar. Poner saquito de dormir. Intentar dejar algo de material por ahí. Vamos a probar a ver qué cojones... Ojo. Uf. Ya, no estoy tranquilo, ¿eh? ¿Cómo voy a estar tranquilo? Si es que... No paran de darme por culo. ¿Ve? La torreta está detectando cosas. Ahí hay un conejo. ¿Será eso? Digo yo. Bueno. A ver que igual con el ordenador conseguimos munición, ¿eh? Porque se llama ammo no sé qué. No sé lo que es eso. Esto parece que es un mod para olvidarte de farmear. ¿No? Parece, no sé. Ya veremos. Muy bien. Venga. Aquí tenemos el portátil. Usar. Trader, arbiter, no sé qué. Come buy and sell at the nearest trader. ¿Esto qué es? No sé qué he hecho. Amozón. Es de Amozón. Esmo deal. O sea, podemos comprar. Lo que pasa es que no tengo dinero, pero con este ordenador podemos comprar, por lo que veo, setecientas y pico balas de no sé qué, tal. Y vale cuatro mil moneditas. Hostia, necesitamos conseguir dinero, obviamente. A ver. Cofre de almacenamiento. Saco de dormir. El cofre. Nada, lo pondremos por aquí. Ahora ya iremos por la forja o lo que sea, si es que hace falta. No lo sé, ¿eh? Yo ya estoy empezando a dudar de que vayamos a necesitar ninguna forja ni nada. No sé, no sé. Estoy perdidísimo. Perdidísimo. Todavía estoy un poco en shock. No sé de qué cojones va esto. Ni idea, ¿eh? Ni puta idea. Bueno, vamos a guardar aquí todas estas maravillas que nos han dado. Que si huesos, que si tal. Luego ya iremos por la piel. Y eso me voy a llevar la fibra militar. Porque probablemente la tendremos que usar para reparar nuestro equipo. También tenemos repair kits que podemos usar ya directamente para las armas. Tenemos cuatrocientas balas de hierro todavía, por cierto. Las voy a usar. Vamos a dejar aquí en la caja las normales. Y señores, no sé vosotros, ¿qué os parece este mod? Es un poco raro, ¿no? O sea, bueno, es una forma de decirlo. Es un poco raro. Habrá que mirar bien las habilidades. Y con qué nos vamos a encontrar. De aquí en adelante, no lo sé. Yo ya obviamente me he metido todos los puntos también de la escopeta. Para hacer daño de verdad. El boom headshot este, esto hay que ponerlo a tope. Esto hay que ponerlo a tope, pero... Espérate. ¿Va subiendo el tope? ¿O solo me lo ha aparecido a mí? Sí, porque siete niveles no creo que tenga, ¿no? Ojo con esto. Bueno, Lucky Looter. Esto es lo de siempre. Y luego esto de aquí es lo que no sé lo que es. Action Skills. Una habilidad... Que aprendes en tu agencia, dice. ¿No? Que has aprendido en tu agencia. Incrementala para sacarle más poder. Haz un poco más de daño. Haz un poco más de daño. Vale, todo para hacer más daño. Según veo. Y... Lo demás no... No podemos comprar nada. Por lo que veo. Gunsher King. O sea, tenemos unos pedazos de bonus que flipas, ¿eh? Mira, aquí hay una habilidad para daño a puños. Madre mía. A ver. ¿Qué coño es esto? Debes llegar al nivel requerido antes de subir este atributo. Bueno, chicos. Dejamos el vídeo por aquí que ya está bien. No sé si habrá serie de esto. Haremos algún vídeo más para probar. Hay un montón de mods. Así que iremos probando. Así vais conociendo los mods. Y los vamos mirando un poquito. Y si os gusta, seguimos serie. Y si no, pues vais conociendo mods. Y creo que tampoco está mal. Borderlands. Bueno, una cosa muy rara. Ya me contaréis qué os parece. Así que nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye.